Bueno, la verdad que yo creo que yo lo descubrí como a los 7, 8 años. Descubrí que me gustaba. Todo sucedió en la escuela. Había, en ese entonces, ya que dijimos la edad, no hay que hacerlo. Existían estos viernes culturales. Ya no existen. Pero bueno, había un viernes cultural. Dice la maestra mañana, es viernes cultural, muchachos. El que quiere declamar, cantar, vengan preparando. Voy a declamar. Una poesía, pues, soy bueno para declamar. ¿En qué escuela estudiaste? Finca 32, en Changuinola. ¿Tú eres de Boca? Yo soy de Boca del Perón. Y yo me preparé, pero mi mejor amiguito, en ese momento, cantó una canción del Puma Rodríguez. No soy yo. Y empezó a decir, yo quiero ser cantante. Llegué a la casa corriendo y mi mamá estaba fregando un plato. Mamá, mamá, ya sé qué quiero ser cuando sea grande. Y sí, papi, ¿qué quieres ser? Quiero ser cantante. Y mi mamá me voltea a mirar. Dice, ay, papi, los cantantes se mueren de hambre. Yo no, yo voy a ser un cantante inteligente. Ya, tú vas a ver. Me fui y llegué a la ciudad, así, como llegué aquí a mañana, sin nadie, sin conocer a nadie. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Empecé, en realidad no empecé tocando directamente porque yo creo que me lo hizo como castigo en realidad. Rubén, si estás viendo esto, está malo. Mentira. Pero... ¿Y qué empezaste a hacer? Empecé trabajando en el estudio de ellos. O sea, estaba como ayudante, viendo cómo funcionaban las cosas. Hacía que, a veces luchaba, o sea, a veces hacía mandato. ¿Y dónde dormiste? Y entrenaba, digo yo, óyeme a mí, ensayaba. Entenelo con el entrenamiento. Ensayaba con ellos. ¿Y dónde dormías? O sea, ¿dónde vivías? Yo dormí ahí. ¿En el mismo estudio? En el mismo estudio. Me decía una muchacha que cantaba alegre o ando, casualmente. Y cantaba con ella y decía, pero es que tú cantas como tu pollillo. Y todo, tú te imaginas yo que... Entonces, sí, me costaba, pero yo creo que eso me obligó tanta crítica. Me obligó como a esforzarme más. Y la voy a ir cambiando. Te preparaste, te educaste. Sí, me puse... Las críticas eran fuertes, no te miento. Yo creo que no me insultaban porque tenía otro plus que era ser músico. Y ahorita no eres músico, solo cantas. Sí, sí, ahorita mismo me interesan. Acabo de abrir mi primera empresa aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, que casualmente es de entretenimiento. ¿Cómo se llama la empresa de Richard González en los Miami para que lo contraten, hombre? Venga, Saori Entertainment Inn. Saori Entertainment Inn. O sea, tiene que estar el chiringlis ahí, el boquingis. Eso es spanglis y es un poquito wari-wari. Oye, y con esta empresa obviamente manejo mi parte artística como solista, como compositor. Manejo mi agrupación que se llama Syncopa Music, que es con la que hacemos visitas privadas, bodas y demás, y nos presentamos en realidad. Aquí también lo haces. Aquí también lo hago, estoy full dedicado a eso. Hace seis meses, para ser exacto, es que he visto la luz en la parte artística. Anteriormente, obviamente, por el coronavirus y por todo lo demás, pero ahorita mismo sí ya, gracias a Dios, ya llaman para las bodas, las fiestas, los lugares fijos y trabajando. Creo que ya el tiempo que dediqué en Panamá, lo hice, lo hice con mucho cariño, con mucho amor y con mucho esfuerzo, pero siento que como por qué techo y ya no iba a poder hacer más nada. Iba a seguir en lo mismo y me iba a desgastar intentando hacer algo. ¿Y no te dio miedo tener 46 años y ven y te paga pastado? Bueno, tenías 43, quizás en ese momento. No, realmente no me dio miedo porque cuando fui a Los Ángeles, me di cuenta que los artistas no tienen edades. O sea, salir de Panamá es como salir de una cápsula, aunque estamos muy informados de muchas cosas, también estamos desinformados de otras. Tenemos el mucho de que, ah, pero mira, Susan, Richard, tienen 40 años que hacen haciendo esto. Yo trabajo por esto, tú trabajas por esto. Este es el sueño y lo que nosotros hacemos, inspira a otras personas que vienen buscando también decir, ¿sabes qué? Yo también puedo. Yo estoy aquí, yo nunca pensé un muchachito de Bocas del Toro, de Chaminosa, de una finca bananera, estar viviendo en Miami y haciendo lo que me gusta. Nunca lo pensé. ¿Y lo estás haciendo? Yo lo estoy haciendo. Dime quién eres.